Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 31 de enero. A continuación, las noticias más importantes. Todos los privados de libertad que enfrentan procesos penales referidos al régimen de excepción y que se encuentren en la etapa de instrucción, recibirán 12 meses más de detención, debido a que los juzgados que ven sus casos han tenido un incremento significativo de procesos penales y por las capacidades existentes. Este cambio se debe a las reformas a la ley contra el crimen organizado que entraron en vigencia el 8 de diciembre de 2022, es decir, que queda sin efecto la detención provisional que recibieron en audiencias previas a diciembre de 2022 y se les decreta un año más de detención que finaliza en diciembre de 2023. Abogados que están enfrentando procesos y que han sido notificados sobre estas prórrogas aseguran que la medida es inconstitucional y que es prohibido hacer este tipo de aplicaciones pues la Constitución de la República prohíbe la aplicación retroactiva de la ley. Los veteranos de guerra de la Fuerza Armada y excombatientes del FMLN han externado su preocupación debido al incumplimiento por parte del gobierno con respecto a los beneficios que según la ley les corresponde. Por esa razón, un grupo de veteranos se concentró a las afueras de la Asamblea Legislativa asegurando que es incierto que en el 2023 todas las demandas planteadas por ese sector sean cumplidas. Según la Ley Especial para Regular los Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos Militares de la Fuerza Armada y excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional que participaron en el Conflicto Armado Interno de El Salvador, se establece que la pensión para cada veterano tendría que ser de un máximo de 300 dólares, pero hasta la fecha, estos reciben solamente 100, razón por la cual el sector ha decidido pronunciarse durante los últimos tres años. Los cobros excesivos son la principal queja de los usuarios de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados que en el último trimestre acudieron al Centro para la Defensa del Consumidor para asesorarse o denunciar informalidades con el servicio de la autónoma. El Centro para la Defensa del Consumidor informó ayer que los presuntos cobros excesivos de la ANDA están asociados a dos situaciones, el cambio de medidor y a que los aparatos nuevos no poseen válvula desairadora. De octubre de 2022 a enero de 2023, el Centro para la Defensa del Consumidor y Enlaces de las Asociaciones Consumidoras de El Salvador brindaron orientaciones a 249 personas de escasos recursos económicos sobre las problemáticas que han identificado en el servicio de agua potable y saneamiento que brinda ANDA. De las personas asesoradas, un 56% dijo tener problemas con cobros excesivos, un 27% indicó que hay un servicio irregular de agua, el 11% aseguró que hay mala atención y el 7% identificó un cambio en la tarifa. La Comisión de Obras Públicas de la Asamblea Legislativa inició este lunes la discusión para elaborar una ley inicial que regule el servicio de transporte selectivo de pasajeros por medio de plataformas digitales mejor conocidos como Uber. Los diputados de Nuevas Ideas comenzaron a recibir invitados para conocer su opinión sin que se conozca hasta hoy un anteproyecto o propuesta desde el Ejecutivo al respecto. Sin embargo, el presidente de la Comisión, Salvador Chacón, sostuvo que es urgente garantizar seguridad jurídica para los conductores del servicio que se ofrece a través de este tipo de aplicaciones. Los diputados de Nuevas Ideas convocaron como primer invitado a los representantes de One App, una empresa de origen salvadoreño que maneja una plataforma digital destinada a apresar el transporte selectivo de pasajeros como se le conoce a este servicio. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.